Bueno, 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 chavales, pues aquí estamos, ya he curado, vale, estoy en otro día, ya he curado, tengo aquí al equipito, así que nada, hoy va a ser un día un poco solo de combates, vale, me parece a mí que es necesario para conseguir dinerito, conseguir experiencia y seguir así, dejar todo bien limpito que antes o después nos hará falta, vale. Vale, entonces, vamos, va a ser un capitulito mucho de lucha y ya está, vale. Vamos a hacer desquite, le matamos fácil porque nos van a atacar ellos primero, así que genial. Vamos ahí, le matamos. Un remor ahí, pues vamos, bueno, no, vamos a mantener, vamos a mantener, vamos a hacer lo mismo. Otra vez desquite, malo será que no sea más rápido. Foco energía, cago en la mar salada. A ver cuánto le quito del desquite. Ah, le mato, perfecto. Un Gyarados. A ver, vamos a ver. Para Gyarados, antiaéreo tampoco es muy allá. Golpe cuerpo con este. Puedo hacerle... No sé. Vamos a hacer Gyarados contra Gyarados, voy a hacerle triturar, venga. No me voy a liar mucho. Ahí nos hacemos esto. Voy a hacerle un Danza Dragón. Supongo que él le hará lo mismo. Salmuera. Uh, que me hace Salmuera, eh. Ojito, no es muy eficaz. Voy a hacer otro Danza Dragón. Creo que voy a ir full con... El resto del combate con este, que ya con dos Danza Dragón, con el ataque subido, aunque nos haya intimidado, malo será que no... Que no le hagamos mucho daño. Como para matarlo. Triturar. Si veo que se alarga mucho esto, el capítulo lo dejo en 20 minutos o así, y el resto trato de hacerlo yo por mi cuenta. Ahí está, sube más choque, sube Gyarados. Vendaval. Hombre, pues no viene mal un Vendaval. Hombre, pues no viene mal un Vendaval. No viene nada mal, aunque es ataque especial en vez de ataque físico. Y es 70 de precisión, eh. A ver, no estaría nada mal. ¿Qué quieres que te diga? Pero no lo voy a... No tengo nada que quitar. La verdad. No lo voy a utilizar. Va más por lo físico. Este Gyarados. Así que... Finneon me da igual. Hago otro Triturar. A ver, lo suyo sería dejar o Cascada o Aguacola. La verdad, sería lo suyo y poner un ataque tipo volador, que sería espectacular, la verdad. Samuel ha perdido. Así que... Vamos a continuar. Venga, vamos a este. Vamos allá. Vamos a hacerle otro desquite. Vamos allá. Ahí está. Vamos a continuar. Vamos a hacerle otro desquite. ¿Me sacará a la evolución? Que ahora mismo no me acuerdo. ¿Salpicadura tiene sepas? Vamos allá. Sebas acabo de decir. Fibas quería decir. Golduck. Sube de nivel y Starraptor está a puntito. Finneon. No vamos a hacer nada. Me cambio. Y da y vuelta. ¿A quién retira? Ah, bueno. Será el último Pokémon. Desquite, fuera. Es que les mata de una, tío. Les mata de una con desquite. Está espectacular. Hasta Raptor sube de nivel. Y listo. Vale. Siguiente. Siguiente para Bingo. ¡Oh! Saca a Jérados ya directamente. Presiento que va a hacer un Danza Dragón. Así que voy a ir con todo. Voy a ir a hacerle daño directamente. Me intimida. Eso es lo que no me gusta. De hecho, no. Voy a cambiar. Porque como me ha intimidado. Vamos a intimidarle nosotros. De hecho, voy a ir con este Raptor, por asegurar. Vamos a ir con Jérados. Vamos a intimidarle con Jérados. Que cualquier ataque me será poco eficaz. Supongo. O será neutro. Y... Y nada, así... Lo... Torbellino. Pues mira. No es muy eficaz. Atrapado en un Torbellino. Me hace dañito. Y... ¿Qué hacemos nosotros? Voy a hacer un... Danza Dragón. Venga. Y el que hace... Me subo el ataque y la velocidad. Cascada. No me va a hacer mucho daño. Yo creo que le voy a hacer un... Ojito. El Torbellino este me ha quitado bastante más. Vamos a hacer ya directamente un Triturar. Van dos turnos de... No le mato. Cago en la mar. Le bajamos la defensa. Me lo va a matar, ¿eh? El Torbellino este... Ojito. A ver cuánto me deja ahora en rojitos. No. Me ha quitado un menos ahora el Torbellino. ¿Será que fue crítico? A ver. Vamos a... Vamos a cambiar. Vamos a sacar a este Raptor. Así se... Se hacen intimidación los dos. Ahí está. Ahí está. Intimidación. Le vamos a dar un golpe aéreo. Ahí está. No mucho. A bocajarro. Me voy a hacer daño, pero... Me voy a hacer daño, pero... Por probar... No le quito mucho más. La defensa ha bajado. Eso no me mola. Colmillo hielo. Buf. Mal rollito, señor White. Voy a volver a intimidarle... ¿O qué? No, es que no aguanta otro. Gastrodome. Y listo. Y si tengo que ir a curar, voy a curar. Voy a curar. El pasado. Colector. Perfecto. Perfecto. El ataque especial ha subido. Así que... Nos viene mejor esto. Genial. Tiene la habilidad colector. Eso mola, ¿eh? Sube bastante de nivel. Y a ver qué nos saca ahora. Remorite. Vamos a seguir. Contra un Remorite. Nivel 38. Tierra viva. Rallo Aurora. Tierra viva. Le matamos. Vale. Pues creo que con esto y un bizcocho voy a curar, ¿eh? Creo que con esto y un bizcocho voy a curar. No sé. Contra esta ya hemos luchado. Nos falta uno. Voy a curar, voy a curar, voy a curar. El camino de los combates. No voy a llamar a este vídeo. Los pescaderos combatientes. Ahí, descansamos. Nos curan los pokémoncitos. Y perfecto. Nos queda un pescador por luchar. Un pescador y todos los de arriba, entiendo. Ah. Que este no lucha. ¿Y esto qué es? ¿Me das una nueva caña? He tenido un sueño. Vale. Pues nada. Y esto era lo de los Pikachus. Me darán un Pikachu. A cambio de otro pokémon. Bah. Pues no. Vale. Vamos a ir por la parte de arriba. Vamos a luchar con los de arriba. Y dejémonos de tonterías. ¿Esta luche? No. Entre esta no luche. Modelo Irati. Ojito con Irati. ¿Qué es modelita? Un Lopuni. Vale. Va a ser más rápido. Le hacemos un desquite. Y punto pelota. Desquite. Encanto. No, tío. No me hagas encanto. Ay. Me voy a dejar ataque. Mucho. No le mataré. Ni cerca de matarle. Doble patada me hace. Y ahora ya le mato. 100% seguro. Ahí está. Perfecto. Lo que necesitábamos. Macho que sube al nivel 44. Me viene. Genial. Irati pierde. Y nosotros nos llevamos ahí un dinerito. Un dinerito. Así que. Vamos por aquí abajo. Y que nos encontramos aquí arriba. Un corte. Un corte. Nada. Pero yo no quiero luchar. Yo quiero luchar. Ah, vale. ¿Puedo saltar aquí y volver a ir yendo hacia atrás? No puedo saltar. Pues no entiendo este corte. La verdad. ¿Qué quieres que te diga? Ay, mierda. Por aquí no se va. Podrían dejarnos saltar ahí. La verdad. ¿Qué quieres que te diga? ¿Este qué? Pero a cierta finalización. Gente medite. Regala MT. Lanzamiento. Anda, pues mira. Vale. ¿Este qué? No sabré explicarlo. Pero por las noches siempre estoy mucho más inquieto. Combate doble. ¿Quiénes tenemos? Vale. Machoke y Graveler. Me parece bien. Vamos con estos dos. Qué bien. Combate doble me gusta. Me gusta. Me apetece. Vale. Oye, pues al final yo creo que llegaré bien para el minuto 20, 20 y poco. A no ser que se me... Tiene solo un Pokémon cada uno. Vamos a ver. Playero Migue y Mark. Vale. Graveler no es muy bueno. Pero bueno. A ver. Podemos hacer un... Malo será que no nos ataque primero. Un Remorite. Y... Un Antiaéreo. Hidrobomba. Nos va a hacer muchísimo daño si no nos mata. Uf. Robustez. Antiaéreo. Al menos matamos a este. Le matamos. Se va a quedar vivito y coleando para sumar puntos. Perfecto. No han atacado al machoque. Amnesia. Amnesia. ¿Qué hacía Amnesia? El usuario olvida sus preocupaciones y aumenta mucho la defensa especial. No. En otra ocasión igual sí, pero aquí no. Desquite. No le hago mucho, pero le mato. Perfecto. Oye. La robustez funciona. Y sube de nivel Graveler. Genial. Oye. Pues mira. Eso que nos llevamos. Aquí poco Pokémon no está nada mal. Efectivamente. 1892. Poco me parece. Este. A ver qué nos saca. En el mar se necesita Nagaya si astucia. La vida del marinero no es nada fácil. No señor. Vale. Fibash. Vamos allá contra Fibash. Desquite. Azote. Vale. Perfecto. ¿Qué me va a sacar? ¿Qué es lo que nos saca? ¿Qué es lo que nos saca? Gastrodom. 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 Uf. Pues. Voy a sacar a Gyarados creo yo. Vamos a ver. Voy a empezar con un Danza Draon. Y de lo pulso. No me va a hacer. No me debería hacer mucho y espero que no me confunda. Otro Danza Draon. Poder pasado. ¡Qué perro! Bueno. Me hace menos de lo que esperaba. Es que. Poder pasado no es muy potente. A ese punto se agradece. Pues. Ha aumentado todo tío. Triturar. Hidropulso. Vale. No me mata. Aunque se ha subido todo. Y. Le tocamos ahí bastante. Vale. ¿Qué nos va a sacar ahora? Interesante. Ver qué nos va a sacar ahora. Graveler. Mira. Lo necesitaba bien para el gimnasio. Yo creo que va a ir guay. Machoque. Pues vamos a cambiar. Vamos a poner a Starraptor. Necesitaba Graveler de buen nivel de cara al gimnasio. Que va a ser de tipo eléctrico. Así que nos viene Deluxe. Porque. Está en nivel 45. Tengo que matar a los súbditos. Del líder. Así que. Espectacular. Yo creo. Vamos a hacerle un golpe aéreo. Golpe aéreo. Y fuera. Genial. Genial. Así da gusto. Chicos. Así da gusto. Así. Da gusto. No sube ninguno de nivel. Pero están todos cerca. Vale. Oye. Contento. Y ya llegamos a esto. ¿Qué me cuenta este? El líder del gimnasio de Ciudad Marina está un poco aburrido. Últimamente. Eso dicen. ¿Eh? No quiero esto. Si tuviera que describir el gimnasio en una palabra sería espasmódicamente eléctrico. Pero perdón. Son dos palabras. Efectivamente. ¿Se viene un león o algo así? No. ¿Quién es este? Ey colega. Ahora me dicen que tus Pokémon son bastante fuertes. Fausto. Oh perdona que ni me he presentado. Me llamo Fausto y formo parte del alto mando de la liga Pokémon. Ahora tengo que enfrentarme. Sí. Fijo que tú serías capaz. Verás. El líder del gimnasio de esta ciudad ha perdido la chispa últimamente. Dicen que no encuentra con trincantes que estén a su altura. Y pasa las horas muertas reformando el gimnasio por puro aburrimiento. Luego se produjo el apagón. Imagínate. Apaga y vámonos. Sabes por dónde voy ¿no? ¿Por qué no le haces disfrutar de un combate tan ardiente que le devuelva la pasión por luchar? Confío en ti. Vale, vale, vale. Vamos a guardar y vamos a dejarlo por aquí. Vale. Yo iré ya directamente al centro Pokémon, curar y yo creo que salvo que nos quede un algo por hacer. No sé dónde está el centro Pokémon la verdad. La tienda está ahí abajo. Pues vamos a bajar por aquí. Está ahí el centro Pokémon. Vale. Pues voy a bajar, voy a continuar. Y lo que os digo. Igual entreno algún combate más. Que vea por ahí que tenga que hacer. Y ya vamos al gimnasio a tope. Y listo. Vale, chicos. Lo dejo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis.